¿Quién es eso que está ahí? ¡Yo m****! ¿Dónde está mi mamá? ¡Vamos, yo m****! ¡Vamos, es lento! Escuché un ruido. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. El día de hoy estoy hablando así de bajito porque estamos en un lugar y ya se hizo de noche. Ya no puedo hablar fuerte porque no quiero despertar a Carla y a Karen porque les voy a jugar una broma a las dos. Esta broma va a ser épica porque ellas no se van a esperar que esto sea una broma porque su mamá de Carla me va a ayudar a que las espante y yo voy a estar grabando en todo momento lo que está pasando. Ese disfraz que ustedes vieron ahorita se lo va a poner la mamá de Carla para que las espantemos. Ahorita ellas ya se durmieron. Yo me bajé, me vine al jardín para hacer el intro y para hablar antes de empezar este video y para que ustedes estén enterados de todo lo que vamos a hacer. Entonces espero que les guste mucho este video. Pero antes de que comencemos voy a mandar los saluditos para las personas que ya se suscribieron al canal que activaron las notificaciones y que fueron a mi Instagram a decirme que ya hicieron estos sencillos pasos. Así que ya sabes, si quieres saludos en mis próximos videos tienes que hacer estas dos sencillas cosas. Saluditos para Zuleika Malagón. Saluditos para Grace Palacios. Saluditos para Andrea Esperanza Leiva. Y el último saludito va para Julián Esteban Velasco. Entonces les quiero enseñar la casa en la que estamos y el disfraz que se va a poner Guille para asustarla. Les voy a enseñar el recorrido de la casa. Vengan, está súper grande. En la parte de aquí hay un estanque. Están los camastros, los árboles. Vean hacia allá. Hay muchos árboles donde podemos poner a Guille escondida con esto. Y en la parte de acá atrás está el estanque. Miren, vean. Y observen la casa. Allá arriba está Carla y Karen dormidas en la terraza desde allá. Entonces va a estar muy divertido los que les vamos a hacer porque voy a estar grabando todo, todo, todo con la cámara, con la GoPro. Entonces pues van a notar un poco diferente este video, pero pues lo voy a tener que grabar así para que no se vea tan sospechoso. Así que bueno, ahí atrás de la cámara está mi cómplice. Acompáñame para que vayamos a ver cómo están dormidas esas dos niñas. Tuvimos que hacer un pequeño cambio de planes para que no nos vayan a escuchar. Solamente voy a subir yo. Me voy a quitar los tenis para que no nos escuchen. Voy a acabar yo. Ya, ya. Listo. Vamos a empezar con la broma. Ahora sí, ya estamos aquí con la mamá de Carla con Guille. Ella me va a ayudar en la broma. La convencí por primera vez de que fuera mi cómplice en un video. Y era la única forma en la que podíamos hacerlo. No iba a ser muy difícil engañarlas. Entonces, ¿está lista? Sí, sí está lista. ¿Está nerviosa? Está un poco nerviosa. Le vamos a poner el disfraz para que ella esté en ciertos puntos estratégicos y para que yo suba ahorita corriendo y les diga que están pasando cosas raras en la casa y que no está su mamá, que su mamá desapareció. La acomodos del pelo es lo que hace que dé miedo. ¡Qué tenebroso! ¡Chequen eso! ¡Chequen! ¡Qué tenebroso se ve eso! ¡Oh, lo bestia! ¡Se ve bien tenebroso! ¡Súper perfecto! Ya voy a decirles a ellas que se fue Guille, que no está y que están pasando cosas raras en la casa. Vamos para allá. Vean, 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 vean. Vean, vean cómo se ve terrorífico eso. ¡Oh, lo bestia! Pues bueno, es momento de cambiar de una manera más discreta y ahorita nos vemos. Karin, Karin, Karin. Están pasando cosas raras en la casa. Están pasando cosas raras. ¿Pero dónde? ¿Dónde está pasando? No sé, vengan, vengan. ¿Qué está pasando? No sé, oiga. No sé si abrir la puerta de allá abajo. Me desperté porque escuché unos ruidos allá afuera como de un tipo de animal, como si un jabalí o un cerdo estuviera aquí y pensé que eran los gallos de un lado o algo así, pero no, después escuché ruidos en la puerta de allá abajo. Creo que alguien está intentando entrar a la casa. ¿Cómo crees? Vamos, vamos a abrir. Mi mamá no dice nada. No sé, pero no sé si bajar. Me da miedo bajar. No sé, no sé si bajar. ¿Qué está pasando? Tu mamá no está en su cuarto. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver? ¿Dónde está tu mamá? Mamá. ¿Dónde está? Mamá. De verdad no está. Mamá, ¿dónde estás? Mamá. ¿Ustedes la abrieron? Mamá. Cierra esto. Yo dejé cerrado. A ver, explícame. Yo dejé cerrado. Yo dejé cerrado. No sé si tu mamá se fue. No sé si tu mamá se fue o qué. Ay, a ver. Mamá. ¿Te metiste a la tina, mamá? Mamá. Mamá. ¿Cómo está? Aquí no está nadie. Aquí no está nadie. Yo digo que vayamos allá arriba y veamos desde la terraza porque me da miedo abrir la puerta. A ver, vamos. Buscar la... De verdad se escuchan ruidos muy extraños. A ver, déjame salir. Están ladrando mucho los perros. ¿Me escuchas? Yo, yo, Sam. Yo, yo, yo. Escuchen, escuchen. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso que está ahí abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Carla? ¿Qué es eso, Carla? Nadie, no está por ningún lado. ¿De verdad lo vieron igual que nosotros, que yo? O sea, sí fue real, Carmen. No, yo creo que estamos imaginando algo pasó. Estaba en esa silla. Pero esa silla ni siquiera estaba ahí. ¿Qué es la silla ahí? Pero en la tarde no estaba esa silla ahí, Carla. No, no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Vamos para allá abajo. Vamos, vamos. ¿Quién tiene? ¿Pueden llamar al 911? ¿Cómo? Mi señora no tiene ni pila. Vamos, vamos, vamos. Vamos, yo, mamá. Vamos, yo, mamá. Vamos, yo, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, ayúdame. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué se me fue a la casa? ¿Qué es eso? Es algo raro, es algo raro. Vamos, vamos para arriba. Está tratando de entrar. No, mamá. Está tratando de entrar. No, mamá. Corre, corre, corre. Ya no están las luces. Alguien apagó las luces. ¿Por qué es esa cosa que está allá abajo? Está oscuro. No sé. Está la luz prendida. Carla, ya me preocupé por tu mamá. ¿Y qué tal si esa cosa le hizo algo? ¿Qué tal si esa cosa le hizo algo a tu mamá? ¿Por qué venimos aquí? Tenemos que asomarnos, tenemos que asomarnos. No, asómate. No, sí. No, yo no voy a salir. Tenemos que ver qué tal si... No, no, no. ¿Tienes unas lámparas? ¿Tienes lámparas? ¿Tienes unas lámparas? Carla. No vi nada, voy por ella. Me pongo una lámpara, me pongo. Karen, todo va a estar bien, Karen. Todo va a estar bien. ¿Tienes las lámparas? Ay, ya no sé qué hacer. Tenemos que usar las lámparas para ver el jardín, Carla, porque no sabemos dónde está esa cosa. Cállate, que ya me estoy estresando mucho. Esta funciona, Mau. Mau, mira. Esta funciona. Alumbra, alumbra. Alumbra, alumbra. 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 Ay, apaga esto, apaga esto. Ay, no. Los perros, los perros. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Alumbra, alumbra, alumbra otra vez. Tengo que grabarlo con la cámara para ver si está bien ahí. Ya se fue la persona, ya se fue la cosa esa. Escucha, Mau. Ya no se fue. Los perros están presintiendo también la presencia de algo, algo malo está pasando. Yo no quiero buscar. Y ya no está la cosa ahí. Ya no está, Carla, alumbra, alumbra. Préstame, préstame la lámpara. Tenemos que ir a buscar a mi mamá. Tenemos que ir a buscar a mi mamá. No podemos estar aquí. No podemos estar aquí. No podemos estar aquí. ¿Dónde está la otra lámpara? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mau, pero yo no traigo zapatos. Yo cuido la parte de atrás y que ustedes... Karen, toma la lámpara. Para que vayas apuntando. No te despegues de mí. Vaya, vaya. Vamos a ir. Vamos a la silla. Ven, ven, ven. No está niña. Vamos a la silla. Vamos a la silla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Carla? Ay, Dios mío. Está muy grandísima. Yo tengo mucho más. No, mamá. ¿Qué es eso? 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 Cuérenme, 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 cuérenme. Cuérenme, cuérenme, cuérenme. Círenme, cuérenme, cuérenme. Cuérenme, cuérenme. Carla, ¿tú lo viste? ¿Viste eso? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Ya no sé dónde está mi mamá. ¿Tú, Karen, lo viste? No vi nada. ¿No viste? Pero tenemos que ir a buscar a mi mamá. No nos podemos quedar así. Está todo oscuro. No hay luz, está apagado. ¿Y mi mamá dónde está? Si esa cosa se la llevó. Tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir a buscarla. Carla, ¿segura? ¿Segura? No, no quiero. Carla, Carla. Tenemos que salir a buscarla, mamá. No sabíamos dónde está. Está bien, vamos. Pero yo me voy adelante, yo me voy adelante. Ok, ok. Te voy a pedir un favor. Tú detén esta cámara. Necesitamos grabar todo lo que pase. Graba todo, Carla. Graba todo. Karen, tú con las linternas, ponte muy atenta. Espérate, no camines tan rápido. No camines tan rápido, espérate. No camines tan rápido. Es majo. Ahí voy, ahí voy. Aquí me acudí. No camines muy rápido. Está muy oscuro. No camines muy rápido. Voy bien con esta luz, supongo más luz. Está bien. Hay muchos animales y tengo mucho miedo. Qué miedo. No, 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 espérate. Ve más lento, ve más lento, ve más lento. Ve más lento. Escucha un ruido. Ya se salió de control. No, 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 no Gracias por ver el video.